hola chicos cómo están hoy día estamos jugando en vulcan vegas casino y vamos a comenzar comenzamos con mil vamos a ver si tenemos más suerte y logramos sacar algo mejor 300 necesitamos unos lanzamientos gratis sería lo que más busco tenemos 200 300 más 500 por ahí tuvimos dos hogueras necesita falta una 600 tenemos 100 100 más 2400 nada mal hay nada que nos hizo falta una hoguera 1400 ok de cuánto es 12.300 excelente una ganancia muy pero que muy buena ahora 7000 ahí está chicos acabamos de obtener un total de alrededor de 20 mil pesos de ganancias de increíbles dejen su like compartan suscríbanse que sería excelente para que vayan a crecer muchachos y también si desean probar suerte los links van a estar en la descripción así que vayan a probarlos ok vamos a ver si tenemos más suerte y logramos mejorarlo más tenemos 300 200 300 más tenemos 1000 más 1000 más por aquí 100 vamos a ver vamos a ver yo creo que sí se puede mejorar aún muchísimo más de esta saldo tenemos 300 y se viene la tercera hoguera que ese chico se dice bien ese bien se bien se bien se tiene ya está el ciberseco que está en la descripción podemos ver si ya está al coto si tenemos datos nos sale si tenemos 36 entra en 200 salgo de 200 y tenemos una ganancia increíble 1500 vamos a ver por aquí qué más nos sale si tenemos 300 200 300 nuevamente vamos a ver dónde están esos lanzamientos gratis que sería lo ideal Vamos a ver, tenemos mil más Vamos a continuar Tenemos dos mil, está nada mal Seiscientos, tenemos mil más Vamos a ver, vamos a ver chicos Que no sale por aquí, tenemos cien Wow, ok, ahí está, tenemos Chicos, diecinueve mil pesos Ahí está, increíble, nada mal Ahí está, tenemos una ganancia Súper, pero que súper buena Nada mal muchachos, así que vayan a probar Lo que están en los links en la descripción Vamos a hacer el lanzamiento de gracia Que nos da un total de seiscientos más Y con eso estamos excelente